Muchas gracias, señora presidenta. Esta misma mañana, el ministro Bert, hablando de sistemas educativos universitarios, decía que qué grupo queríamos estar, en un grupo que él decía de ocho países, donde estaba Chipre, Rusia, Kazajistán, o en otro donde estaba Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Y en este tema, en el tema de los aforados, compromiso y que lo tenemos claro en el segundo, sin lugar a dudas, Alemania y Reino Unido no tienen aforados, Italia y Portugal son los presidentes de la República, Francia el presidente, el primer ministro y el Gobierno, y España diez mil, diez mil aforados. Por poner un ejemplo, la canciller alemana Ángela Merkel podría ser juzgada por un tribunal ordinario, mientras las exconsejeras imputadas del Partido Popular Valenciano han utilizado torticeramente la figura del aforamiento para retrasar sus juicios. Los aforamientos lastran muchas investigaciones con piezas que van y vienen de los tribunales según los cargos de los implicados. Y si la justicia ha de ser igual para todos, no tiene o no tendría que haber diferencias entre los ciudadanos, sean políticos o sean jueces. Desde Compromís vamos a apoyar y a votar favorablemente la moción, pero queremos introducir un pequeño matiz. Señorías del Partido Popular, si no van a suprimir o no van a suprimir de manera inmediata los aforamientos, al menos permitan que los diputados que no queremos estar aforados podamos renunciar voluntariamente a ese privilegio. Me pasó a mí. Yo no quiero estar aforado. No quiero que en su caso me juzgue el Tribunal Supremo. Quiero un tribunal ordinario. Quiero el tribunal de mi pueblo. Bueno, pues bien, pero yo lo quiero así. Yo lo quiero así. A lo mejor será muy fácil influir, pero yo lo quiero así. El tribunal de mi pueblo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gordoví. Gracias.